¡Ahhh! 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 Si este video llega a 150 mil likes vamos a pasar 24 horas adentro del inflable! Así que, vamos a contar hasta 5 para darle tiempo a ustedes de que le den like y se suscriban al canal ok, tienen que hacerlo mientras nosotros contamos ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5! Ahora si ¡Todos en inflable! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le cae el lobo! Vamos a ver si el lobo Perón lo logra hacer ¡Se prepara el lobo! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Lo logró! ¡Tú también lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Falta el unicornio ¡Dejamos al unicornio solito! ¡Vamos a ayudar al unicornio! ¡Ayúdenme! Agárrenme de las manos cuando yo llegue allá arriba Porque si no me voy a caer ¡Vamos! ¡Corre el unicornio! Pero ustedes son malos Ven acá, yo te voy a ayudar Subiste arriba mío ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡No podemos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vení por acá! Vamos a subirnos por la escalera ¡Vamos como corresponde! ¡Llegó el unicornio! ¡Lo logró! Bueno, este video se trata De que no tenemos que salir del inflable Pero van a haber competencias Vamos a hacer retos Y el que va perdiendo va a tener que ir saliendo del inflable El primer reto que vamos a hacer Va a hacer una carrera ¿Están listos? ¡Si! Acuérdense que el que pierde va a quedar eliminado Ok La competencia es todo contra todos Esto es salvaje Somos animales feroces Van a hacer dos equipos Para ver quién va a quedar eliminado Por un lado Asbel No Por un lado Asbel no Por un lado El lobo Con la jirafa Y por el otro El dinosaurio ¿Cómo era esto? Unicornio Unicornio Este equipo da que hablar ¡Basta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por el otro lado! Cuando pará, hay que llegar hasta el final del inflable O hasta la mitad Sí Tienen que llegar hasta el final Vamos GREGWrite Prepárense Los dos equipos van a empezar El equipo que llega primero es el ganador leader A la cuenta de ¡3, 2, 1! YAAA! ¡Va ganando la jirafa! ¡ мик quinrioito! Va ganando Mas la jirafa Acá se pararon. Acá se paró. Está perdiendo el dinosaurio. ¡Ganaron! ¡Ganaron! No vale, a ver que hizo trampa. No dejó bajar. Pobrecita el unicornio. El equipo perdedor. Acá están denunciando que ustedes hicieron trampa. No, para nada. Nosotros somos el equipo legítimo. Ganamos bien. ¿Hicieron trampa o no? No, yo estoy relajado. Bueno, entonces son el equipo ganador. ¡Vamos! Ahora van a competir el equipo perdedor para ver quién de ustedes dos se elimina. Llegó el momento de ver quién va a ser la primera persona eliminada. Por un lado está el unicornio. Y por el otro el dinosaurio. Voy a ganar. Para ganar y no quedar eliminados van a tener que subir por el inflable, pero por atrás. O sea, por la parte de deslizarse van a tener que subir y llegar hasta la parte de arriba. ¿Están listos? Sí, dale. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Ya! Va ganando el dinosaurio. Va ganando el dinosaurio. Se ganó el dinosaurio. ¡Uy! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡El unicornio! ¡Vamos, carajo! Me hicieron trampa. Me tiraron. Me tiraron. No se puede decir nada. Perdiste. Te caíste. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Unicornios son malísimos! Unicornio no, dinosaurio. ¡Ah! ¡No soy yo! Aquí vemos como toda la manada está subiendo para presenciar la eliminación del animal más débil de la manada. Yo solamente quiero decir que me hicieron trampa. ¡Sos el animal no se fue! ¡Chau! ¡Fuera! ¡Lo hicimos! Ya quedó eliminado. El dinosaurio no puede volver a tocar el inflable. Ahora quedamos nosotros. Quedó la jirafa, quedó el unicornio, quedó el lobo y el león. Vamos a hacer el siguiente reto para ver quién se elimina ahora. El próximo reto va a ser el siguiente. ¡Atención! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ustedes tres! ¡Miren! ¡Está solo! ¡Lero, lero! La persona que escale más rápido estas escaleras va a ser la ganadora. Y la persona que tarde más va a perder y va a quedar eliminado del inflable. Se va a ir, ¿ok? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Me he parado para ganar! ¡Yo estoy preparado para ganar, Nene! ¡Van a perder todos, loco! ¡Dale! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡No, no, 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 no! ¡Me estaba haciendo trampa! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Empezó esta carrera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Se mató! ¡Y ahora se tiene que ver! ¡No! ¡Me tiró! ¡Perdió! 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 ¡Esto es un tramposo! ¡No se gana con trampas! ¿Sabías, no? ¡Ah, mira! ¡Ya no había llegado! ¡Sí, pero me tiraste desde arriba! ¡No vale! ¡No vale! ¡Afuera! 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 ¡Listo! Llegó el momento de ver quién será el eliminado. ¡El lobo! ¡La jirafa! ¿Los lobos van a ser los eliminados? ¡Obvio! No, los ganadores. Para ver quién va a ser eliminado, el juego va a ser el siguiente. Van a tener que tirarse boca abajo, muy bien, ya están preparados. Y deslizarse hacia allá. La primera persona que llegue hacia allá, que pase el círculo, gana. Tienen que pasar el círculo, ¿ok? ¿Ok? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Chau! ¡Me voy! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Uy! ¡Va rápido! ¡Va rápido esto! ¡Uy! ¡Ganó! ¡La jirafa! ¡Sí! ¡Ya tengo que salir! ¡Fuera! Y ahora sí, jirafa, quedamos nosotros dos. Vamos a ver quién es mejor. ¡León! ¡Hola, jirafa! ¿El reto que vamos a hacer, jirafa? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vamos a hacer la carrera completa. ¡No! ¿Completa, completa? Sí, completa. ¿Estás seguro? Y el más rápido va a ser el ganador. Dale, me parece muy bien. ¿Estás listo? Sí, ¿estás listo vos? Ahí vamos, yo estoy muy listo. Me parece bien. ¡Dale, genial! ¿Estás listo? ¿Estás listo, León? Yo estoy muy listo. Vas a perder, eh. Te voy a agarrar del cuello y te voy a ahorcar, jirafa. Esa jirafa es carnívora. Se la va a comer en dos pares a este tigre. Dale, dale. ¡No! Porque vamos a empezar. A la cuenta de tres, dos... ¡Ay, no tengo miedo! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! Llegar hasta la final. Encima llegar hasta la final sin hacer nada. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. ¡Dale, jirafa! ¡Gana! ¡Gana, jirafa! ¡Dale, jirafa! ¡No! 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 Dale, jirafa! ¡Yo lo tengo! ¡Jirafa, dale! ¡No! ¡No se vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ganó la jirafa! ¡No! ¡Las jirafas heridas! ¡No! ¡No se vale! ¡Me hicieron trampa! ¡Ustedes! ¡Los odio! ¡Los odio a todos! ¡La trampa la estabas haciendo tú! ¡No! ¡Por eso ayudamos a las jirafas! ¡Se valía! ¡En la naturaleza se vale todo! ¡Bueno! ¡Somos de la naturaleza! ¡Se valía todo! ¡Ya van a ver! ¡Si llegamos a los 150 mil likes vamos a pasar 24 horas adentro de esto! ¡Así que denle like por favor! Espero que les haya gustado mucho el video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Chau!